Conocemos a Frida Kahlo. La pequeña Frida nació en Coyacán. Bastaba verla para saber que era especial. De pequeña tuvo una enfermedad rara. Le dejó una pierna delgada como una vara. Pero Frida decidió ser una chica valiente. Había algo en ella que la hacía diferente. En un autobús se subió un día. Y patapum pim pam se acabó su antigua vida. Pasó tiempo en la cama. A la virulé solo se entretenía dibujando su propio pie. Por fin decidió que gracias a un espejo pintaría autorretratos que mostraran su entrecejo. Entre cuadro y cuadro se puso por fin buena. Era hora de conocer una opinión ajena. Diego Rivera al verla se quedó turulato. No sabía qué le gustaba más. Si ella o sus retratos. Lo suyo fue un amor de lo más original. ¿Cómo se podía ser tan distinto y a la vez tan igual? En sus cuadros Frida contaba cómo se sentía. Sus penas, sus enfermedades y alguna alegría. Y llegó el día de su primera exposición. Sus extraños retratos causaban sensación. Al mundo entero se le caía la baba. A aquella mujer nada le paraba. Porque si algo aprendieron de la pequeña Calo es a decir ¡Viva la vida! Y adiós a lo malo. Y colorín colorado, la vida de Frida Calo te he contado. Y colorín colorado, la vida de Frida Calo.